... ... ... ... ... Puedo decir que a nivel país estamos súper mal, yo trabajo en un consultorio... ... ...y lo que se ve ahí vive adentro es totalmente diferente a lo que se ve afuera. La revolución escogería en la ciudad ... ... ... ... ... ... ... ... ... Si el gobierno hubiese tomado otra actitud, si hubiese planteado de otra manera esta situación, yo creo que no habrían tantas pérdidas aquí en este país. No habrían más pérdidas si hubiese habido una cuarentena como corresponde, si el gobierno se preocupaba más de la gente y no tanto del dinero, del poder. A lo mejor la realidad para nosotros ha sido totalmente diferente para la que viven otros. Gracias a Dios mi abuela tuvo una buena atención, un buen servicio, pero no todos tienen esa oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.